Julio, ¿qué es una cámara hiperbárica? Es un habitáculo en el cual se introduce a un paciente, respira oxígeno al 100%, sometido a una presión mayor de la presión normal en la cual vivimos. ¿Qué es una cámara hiperbárica? Es cubierto por muchas obras sociales, hay que hacer el trámite obviamente, el pedido va a una auditoría, pero es un tratamiento que está cubierto por muchas obras sociales. De acuerdo a la patología que tiene el paciente, a la evaluación de admisión que se hace previamente, donde se piden estudios para poder ingresar a la cámara, se programa obviamente la cantidad de sesiones y aproximadamente son entre 5, 10, 15 sesiones y se hacen con una regularidad de lunes a viernes todos los días una sesión aproximadamente de una hora, puede ser un poco más también dependiendo de la patología. A veces en casos extremos de emergencia, cuando hay intoxicación por ejemplo, se hacen dos o tres sesiones por día, con un espacio obviamente de una cantidad de horas entre cada sesión. Los cambios son desde el primer momento, después de la primera sesión ya hay un cambio en nuestro organismo, esto es fisiológico, esto es oxígeno, el fármaco es el oxígeno con mayor presión que por una ley física hace que difunda más a los tejidos. Llega oxígeno donde falta oxígeno, si tengo una infección va a llegar el oxígeno y va a curar esa infección, va a ayudar en el tratamiento obviamente de antibióticos que tenga ese paciente, pero se ven desde la primera sesión. Todo el año funcionan los consultorios acá en Cariló y el Centro de Medicina Hiperbárica todo el año abierto.